¿Cómo enamorar a un hombre? Específicamente a la hora de mantener una relación amorosa son tan solo tres cosas que ellos consideran importantísimas para poder estar en completa calma con su pareja. Te decimos cuáles son, que sepa que estás con él, independientemente si viven juntos o no, el que un hombre sepa que su pareja está con él es algo súper valioso para él. Desde que por la mañana le mandes un mensaje con un, buenos días, o que lo llames mientras va en camino al trabajo para desearle un buen día, o que sepas que tiene una presentación importante ese día y le desees éxito en la misma y le digas que todo saldrá bien, es algo que no tiene precio para él. Por supuesto, no solo se trata de que eso lo digas en la mañana y el resto del día te desaparezcas de su vida. ¿Qué hay alguna otra seña de que te preocupas por él como saber si ya comió, qué tal va su día o cosas por el estilo, es algo que verdaderamente aprecian y los hace sentir especiales? Un poco de comprensión cuando te dice que no tiene ánimos para salir en ese momento, que tuvo un mal día o está que, se lo lleva el tren, por algo de lo que tú no tienes la culpa, lo menos que espera. Tu novio es que lo entiendas y no que te enojes o lo enjuicies diciéndole cosas como, pues es que yo no tengo la culpa y quedamos en salir, así que vas, ese tipo de cosas lo pueden poner muy mal. ¿Cómo hacer feliz a un hombre? ¿Cómo hacer feliz a un hombre? Respeta su decisión, que respete sus tiempos y espacios, sí, por supuesto que está bien que le mandes un mensaje por la mañana y le desees un buen día, pero uno cada cinco minutos cuando está en alguna junta importante calma, o que le eches en cara que sale con sus amigos o que se irá de viaje con su familia es algo que no le gusta a nadie, es por eso que siempre debes de ser consciente que su tiempo y espacio son suyos, de nadie más. Si lo respetas estarás del otro lado, una cosa muy diferente es que él tenga tiempo y quiera compartirlo contigo a que tú lo obligues a ello. Un hombre que se siente, aprisionado, te aseguramos que tarde o temprano saldrá corriendo, si a diario tiene respeto de sus actividades, verás que todo fluirá mucho mejor y él se sentirá de maravilla contigo. Cómo enamorar a un hombre, cómo hacer feliz a tu pareja, cosas que necesita tu pareja.